Edwin Zakari y el grupo K.L. Cumbiala, Cumbiala. La magia de la cumbia, y esta va dedicada para mi hijo, Franchelo, Pequeño Imparable, Damián, Ventura, de parte de su papá, y un imparable, Chino. Y el saludo se va, para los imparables, Rojo, Silencio, Fox, Chino. Es difícil, decir adiós, salga mi voz, Tengo miedo, sin tu calor. Difícil, olvidar, el pasado, en el que asesina, a mi corazón. Decir adiós, es tener que aceptar, que por la noche es un sueño, solo se tenga adiós. No, decir adiós, es tener que sufrir, ver el mundo desierto, luego ver, sea tu adiós. Y este saludo se va, hasta Las Vegas, Nevada, para mi hijo, genial, salas. Palas, de parte de su papá, Julio, Méndez, Gozo. Es difícil, olvidar, el pasado, en el que asesina, a mi corazón. Decir adiós, es tener que aceptar, que por la noche es un sueño, solo se tenga adiós. Decir adiós, es tener que sufrir, ver el mundo desierto, luego ver, sea tu adiós. Y el saludo es, para la zona, pues, sonido haláctico, majador, fantasy. Adiós, es tener que aceptar, que por la noche es un sueño, solo se tenga adiós.